Máximo Fungiro Mira mujer ya no llores y ya no trates de esconder Yo sé que piensas solo en mí y no me dices solo pensar en ti A veces trata de decirme de que me amas y no lo dices Y son tus ojos los que me dicen y no tu boca porque nada me lo pide Déjate ocultar, habla de una vez, deja de temblar y que tu voz me haga esta vera Ya no piense más, dime de una vez, también te diré que muero yo por ti mujer Porque yo te hago sufrir, te hago llorar, cada vez que te vas junto a mí no me dices nada Porque yo te hago sufrir, te hago llorar, cada vez que te vas junto a mí yo te hago desnudar Déjate ocultar, habla de una vez, deja de temblar y que tu voz me haga esta vera Ya no piense más, dime de una vez, también te diré que muero yo por ti mujer Mira mujer, ya no llores y ya no te ates De esconder, yo sé que piensas solo en mí y no me dices solo pensar en ti A veces trata de decirme de que me amas y no lo dices Y son tus ojos los que me dicen y no tu boca porque nada me lo pide Déjate ocultar, habla de una vez, deja de temblar y que tu voz me haga esta vera Ya no piense más, dime de una vez, también te diré que muero yo por ti mujer Porque yo te hago sufrir, te hago llorar, cada vez que te vas junto a mí yo te hago desnudar Déjate ocultar, habla de una vez, deja de temblar y que tu voz me haga esta vera Ya no piense más, dime de una vez, también te diré que muero yo por ti mujer Porque yo te hago sufrir, te hago llorar, cada vez que te vas junto a mí no me dices nada Porque yo te hago sufrir, te hago llorar, cada vez que te vas junto a mí yo te hago desnudar Música Música Música